Queremos que ese domingo 8 de diciembre que se conmemora la Inmaculada... ...pues metamos en el bolsillo de los españoles, de nuestros clientes... ...un recuerdo a la imagen María Ben. Qué bonito que nos proteja a todos, para los que tenemos fe, sin duda... ...es algo importante, pero aunque la gente no tenga esa pizca de fe... ...que esperemos que tengan, como el granito de mostaza que nos decía el Evangelio... ...pues sí que al menos vamos a que nos proteja a todos. Agradecer a la academia, a su coronel director, las facilidades que nos ha dado... ...por venir hasta aquí, donde está la imagen acogida, una imagen que salió de Toledo... ...nos cuentan que se fue hasta Turquía y que ha regresado otra vez a sus orígenes a Toledo.